Vamos a comentar ahora una noticia importante para nuestra audiencia en el Valle de México. No habrá paro colectivo en el Metro. Sindicato y gobierno de la Ciudad de México llegan a un acuerdo en un incremento directo al salario de 3.2% y 1.8% en prestaciones. Le agradezco mucho a Fernando Espino Arevalo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que me tome la llamada. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Pascal. Te agradezco mucho a ti. Bueno, ¿cómo se llegó a este acuerdo, ingeniero? Mira, hubo afortunadamente un acuerdo favorable para ambas partes. Creo que hubo también voluntad y buena disposición por parte de la Autoridad de la Ciudad de México y también de la Autoridad del Metro para acordar asuntos que teníamos pendientes desde hace tres años, sobre todo las refacciones, herramientas, equipos necesarios para dar el mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Rescatar también la deuda que nos tenían en la parte de los uniformes, calzado bioeléctrico, entre otros acuerdos, la parte del servicio médico que también teníamos muchos problemas, la parte de los medicamentos, el mantenimiento que nosotros estamos reclamando para que se realice con trabajadores nuestros y no con empresas externas. Creo que hubo un buen acuerdo, Pascal, en beneficio fundamentalmente de los usuarios, porque nosotros estamos comprometidos con ellos, son los que nos pagan y además nuestro compromiso de obreros es dar un servicio con seguridad y eficacia para los millones y millones de usuarios que se trasladan a diario en nuestro sistema de transporte colectivo. Entiendo que algunos puntos quedaron pendientes, pero bueno, eso no es obstáculo para que pueda continuar el servicio el día de mañana, ¿verdad? Efectivamente, nos vamos a reunir nuevamente con la finalidad de precisar algunos asuntos técnicos, esto en cada una de las áreas, quedamos en visitar las áreas para que los propios técnicos especializados en la materia les expliquen a las autoridades cuáles son los problemas fundamentales para recomponer nuestro servicio y evitar fallas que lamentablemente se han dado en los últimos años. Sí, y aprovecho que estamos platicando para preguntarle cómo va el tema de la línea 12, qué nos podría, qué información nos podría dar para estar actualizados en este tema. Pues mira, Pascal, nosotros propusimos nuevamente la posibilidad de dar servicio en la parte subterránea de la línea 12, mientras se pone de acuerdo la comisión técnica conformada por expertos en la materia para ver el problema de la parte elevada. Quedaron de comentarlo con la jefa de gobierno, ojalá que se dé el visto bueno y empezar a dar el servicio en una parte fundamental de esta línea. No tenemos conocimiento, no sabemos de los avances que se tengan hasta la fecha, Pascal. Estamos todos ahí en espera de que se dé una solución técnica a efecto de empezar la rehabilitación de la parte elevada y también recomponer o reconstruir la parte que se colapsó. Entonces, ni idea de los tiempos, ¿verdad? No tenemos idea, nosotros estamos, repito, proponiendo de inmediato bajo nuestra responsabilidad de dar el servicio en la parte subterránea, pero eso ya depende de una decisión de la jefa de gobierno. Pues, ingeniero, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muchas gracias por tu atención. Gracias, Fernando Espino Arevalos, el dirigente del sindicato del Metro, así que ya escuchó usted, operará normalmente el sistema de transporte colectivo el día de mañana.